Ahora añadiremos reglas a la base del conocimiento Primeramente un breve comentario para indicar que en esta parte se pondrán las reglas Esto es importante para no confundir las funciones de las reglas Empezaremos dando la primera regla que va a ser la solución óptima del problema o del diagnóstico de detección de enfermedades de la vid Empezaremos introduciendo el primer comando que es defrule Que este inicializa la regla Ahora le damos un nombre cualquiera, yo le doy estado normal Dos comillas Ahora declararemos un silence Con el número 10 Ahora un estado que va a ser con el cual voy a controlar Que venga esta regla Que va a ser el estado, lo voy a llamar bit normal Ahora creare un acer Que es para añadir hechos a la base del conocimiento Y le voy a dar una cadena que va a ser la respuesta óptima del diagnóstico Que va a ser que la vid o uva no tiene ninguna enfermedad Continuamos introduciendo una regla que va a ser una pregunta que se le va a hacer al usuario Esta pregunta tiene que ver con la característica o la enfermedad que puede tener la uva Que comúnmente tiene que ver con la hoja de dicha planta Entonces empezaremos declarando la regla Ponemos defrule el nombre de la regla Que yo le pongo color de la hoja Ahora tenemos que tomar en cuenta que para iniciar esta regla No tiene que haber sido iniciado el estado de la vid ni la enfermedad Entonces ponemos que el estado de la vid no está iniciada Ni tampoco la enfermedad que es la respuesta que queremos obtener Bien, ahora tenemos que realizar la pregunta Pero como ya hicimos una función anteriormente Entonces solamente vamos a llamar a la función sí o no Con la cadena que va a ser la pregunta que le vamos a hacer al usuario La pregunta va a ser La hoja tiene un buen color verduzco Y le damos las opciones que puede responder Que en este caso va a ser sí o no Bien, ahora Si el usuario responde correctamente Tenemos que hacer otra pregunta Que tiene que ver con la pregunta anterior E identifica otro síntoma Que vamos a ponerle si la hoja está sana Y como en el caso anterior Vamos a llamar a la función sí o no Con la cadena que va a ser la pregunta Ahora, si es que el usuario responde que sí Entonces creamos un acer Que le llamamos estado bit raíz En caso contrario Creamos otro acer Con el nombre de estado bit dañado Con el nombre de estado bit dañado Bueno, eso pasa si Si es que el usuario responde sí A la pregunta La hoja tiene un buen color verduzco ¿Qué pasa si Si responde que no? Bueno, creamos otro acer Pero esta vez que tenga El nombre de estado bit hoja no buena Bueno Los acers que acabamos de crear Nos servirán para comunicar Una regla de otra Y así poder obtener el resultado esperado Como en el caso anterior Creamos un acer llamado estado bit raíz Ahora vamos a crear la regla raíz Iniciamos poniendo el comando de flule Y el nombre Ahora tenemos que controlar Que estado bit raíz Está activada Y que la variable enfermedad Todavía no haya sido inicializada Ahora Como en el caso anterior Tenemos que hacer la pregunta Llamando a la función Si o no Ahora la pregunta Tiene que ver O tiene que ser Las raíces están podridas Es otra pregunta Que se le hace al usuario Y con las debidas restricciones ¿Qué pasa si el usuario introduce sí? Entonces creamos un acer Llamado estado bit raíz mala Caso contrario Creamos otro estado Llamado estado bit yesca Ahora crearemos otra regla Que la llamaremos Raíz malísima Esta regla Tiene que ver Con la respuesta anterior Con la respuesta anterior O a la regla anterior Que insertamos Que es que Las raíces están podridas En el caso de que sea así Habilitamos el acer Estado bit raíz mala En esta regla Tomamos en cuenta Si ese estado está habilitado Si ese estado está habilitado Y también Si Enfermedad Todavía no ha sido inicializada Bueno Esta regla Nos permitirá Saber Qué tipo de enfermedad Tiene la vida Necesitamos Conocer un dato más Y le preguntamos Sobre su corteza Se observa Un micelio Blancuzco En el caso de que El usuario Introduzca Sí Entonces Creamos un acer Que va a contener Amén